dale likes a mi vídeo suscribirte a mi canal cuando las personas estamos bloqueadas estamos acordonadas a un ex no podemos liberarnos y pasa el tiempo y nos damos cuenta que esa persona sigue su propio camino no nos ama y no nos queda otra que avanzar por la vida pero está presente el bloqueo entonces dentro de las cosas que nos pueden ocurrir en ese bloqueo y que nos pueden perseguir durante años y nos van a bloquear más es sostener la idea de que ese ex se tiene que arrepentir algún día de habernos dejado de dónde viene ese deseo que tiene tú viene de tu ego de tu ego yo necesito saber que como esa persona me rechazó y se bloqueó mi vida no pude avanzar ahora estoy saliendo adelante pero mi ego necesita saber que un día esa persona se va a arrepentir va a volver me va a suplicar me va a pedir y yo le voy a decir que no es tu ego el que necesita castigar a la persona por eso se alimenta del deseo de querer que esa persona en el futuro aunque sea muy lejano no me importa rodrigo quiero que en cinco años se arrepienta esta persona vuelva y ahora yo le diga que no y mientras pensamos en ese nivel mientras nos programamos de esa manera nos mantenemos bloqueados de alguna forma no porque toda esa energía que ponemos en un ex que no está más en nuestra vida en desear en anhelar toda esa energía que ponemos en eso no la estamos poniendo en otros aspectos de nuestra vida por ejemplo quien tiene este anhelo yo estoy seguro que no es feliz en su momento en el momento presente con otra persona porque porque si fuera feliz alguien en este momento en una relación de pareja de amor no tendría tiempo ni energía ni estaría en la vibración para estar o el digamos anhelando y deseando que el ex se arrepienta porque uno está en otra cosa uno está en la energía del amor en el momento presente con un hombre con una mujer lo que sea que te guste uno está con la energía puesta puesta ahí no puesta en otro lado y no estoy hablando de que vos anhelas que alguien se arrepienta tres días después de haberte dejado eso es común pero si pasa un año dos años tres años vos seguir diciendo quiero que esa persona que sé que no me ama bueno un día se dé cuenta y se arrepienta y para qué sirve eso para alimentar tu ego y ok se arrepiente y vuelve para atrás y si tú estás en otra vida y si tú lo que quieres hacer es rechazar a la persona si tú lo que quieres hacer es castigar a la persona qué propuesta de amor tienes tú si tú estás funcionando en el deseo del ego en el deseo de castigar estas cosas no son fáciles de entender la gente dice si lo entiendo lo que dice no no lo entiende por eso sigue anhelando lo mismo el arrepentimiento del ex o de la ex que sufra que la pase mal que vuelva a buscarme que se dé cuenta ok se da cuenta y que y que ganas tú que tu ego va a crecer que ahora vas a decir bueno ahora soy yo el que te castigo y te digo que no es todo ego por eso la gente es muy infeliz y no logra bienestar y tranquilidad y paz porque se la pasa gran parte de su vida alimentando deseos del ego que no llegan a ningún lado y que si uno se los pone a pensar se da cuenta uno mismo que esto no te va a hacer bien así sea real así sea real esto te va a bloquear te vas a exponer energía en otro lado en una persona que no está en tu vida ahora es muy común sentirlo al principio de una ruptura de una relación pero si pasan los meses los meses llegamos un año y seguimos anhelando lo mismo es que nuestro proceso de sanación no se está llevando bien adelante entonces seguimos anhelando la misma cosa que la persona vuelva desesperada que suplique que se arrepienta porque es una manera de sentirse elegidos de nuevo esa persona nos eligió empezamos una relación después nos rechazó no nos eligió más se eligió otra persona después vuelve con nosotros que lo que anhelamos anhelamos ser elegidos para poder nosotros rechazar y sentir que tenemos el poder sólo ese ego y ese ego te va a bloquear te va a bloquear en todos los niveles creo que está está claro de entender